Acompañando a este sector que se ha conformado por ocho sectores internos de la Unión Cívica Radical con vistas a un objetivo que creemos los radicales es necesario, ¿no? Volver a hablar de políticas que le interesen a la sociedad catamarqueña. No solo ser un sector, un espacio político que vocifere cuestiones solamente adversas de lo que ocurre en el gobierno de la provincia, sino que propongamos ideas y vayamos a recorrer la provincia en tantos pueblos, en tantos lugares que hay para poder escuchar a la gente, a la ciudadanía y que el radicalismo vuelva a ser ese eje convocante de una coalición que tiene que tener como premisa poder recuperar el gobierno pero recuperarlo para los catamarqueños, ¿no? En ese sentido, el radicalismo creo que es el partido político más importante que tiene la oposición y tenemos también la responsabilidad de trabajar a lo largo de este año para poder conformar una propuesta política de importancia y por supuesto que contenga todos los sectores sociales de Catamarca. Así que hoy contento de formar parte de este espacio, vamos a trabajar para que se puedan dar las garantías a donde podamos exponer una confrontación de ideas, de debates y de posturas y que no vaya más allá de eso. ¿Su presencia aquí le da la fuerza también para que la gente del interior esté presente en el partido? Bueno, hoy ha habido muchos militantes del interior, más allá de que he sido el único intendente que ha participado hay otros intendentes que también forman parte de este espacio político que por sus obligaciones seguramente no han podido viajar o estarán llegando pero bueno, siempre es importante abordar las cuestiones que tienen que ser importantes para el partido y en este sentido me he tomado parte y acá vamos a estar, vamos a trabajar para que la Unión Cívica Radical de la Unión Cívica Radical de la provincia, la Unión Cívica Radical que programamos los que venimos del interior podamos darle contenido social y trabajar para los catamarqueños.